Veo en tu amor por mí Solo atrévete y sigue hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú debes Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailar en la oscuridad Abrazándote